Sean bienvenidos a Arte en el Camino. La lectura, un viaje a donde quieras ir. La lectura desde hace muchos siglos ha servido como método para contar historias escritas. Lo interesante de este método es cómo nuestra mente puede llevarnos al lugar que está siendo narrado en la lectura, involucrando de alguna manera nuestros sentidos. Podemos sentir el frío de la noche, la sensación de conocer otra ciudad en épocas donde nunca hemos estado, identificarnos con personajes abstractos que en algunos casos pueden vivir muchos siglos. Muchas investigaciones han postulado los beneficios de la lectura en las conexiones cerebrales, traduciéndose en una mejor capacidad de análisis y raciocinio. La invitación es a que practique la lectura más allá de un pasatiempo, más bien como un método para viajar por muchas épocas, conocer personajes que nunca encontraremos en nuestra realidad. También incentiva en tus hijos este hábito de la lectura, les estarás abriendo las puertas a nuevos conocimientos y les ayudarás a que su inteligencia sea más amplia. Y no te olvides de las demás personas, regala un libro en cualquier fecha especial, estará regalando un boleto a otros mundos y por qué no, un viaje que puede cambiar la vida. Hasta pronto. ¡Gracias!